Porter Lines, Amador Rivas, Capitán Salamis in the house Y, militar del mundo, Merengue Merengue Y... Paltaco Todo el mundo bailando el mandanga está Dime que te gusta, dilo nena Te voy a dar salami aquí en la arena Me da igual si eres rubia o morena Vengo pa' ti matándote la buena ¡Sácalo! Dime que te gusta, dilo nena Te voy a dar salami aquí en la arena Tú mate la arena y hagamos la croqueta Que luego te doy una vuelta aquí en la arena ¡Descapotao! 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 Dime que te gusta, dilo nena Te voy a dar salami aquí en la arena Me da igual si eres rubia o morena Tengo pa' ti matándote la buena Es mi yate, güey, mi limusina Te voy a poner fina, Filipina Vente conmigo un rato al camarote Que estoy tomando el sol todo palote ¡Almaí! ¡Es mi bandanga está!